¿Conoces la nueva serie de Maru Botana? Cada uno viene con una situación. Se viene el aniversario de mis viejos y quería hacer una torta elegante. Tengo muchas ganas de cocinar algo dulce y con fruta. Y yo soy como la hada marina que soluciona los problemas. Ahora que ya sabes de qué se trata... La riscochola es muy fácil, pero tiene sus trampitas. Trujitas. Sí. ¿Qué estás esperando para sumarte? Esto te va a hacer un curso grupal. Cocinando con Maru. En El Gourmet, tu canal de cocina. ¿Qué estás esperando para sumarte?